Hola amigas, que felicidad poderla saludar a través de este medio en mi canal Tejer al Estilo de Pati. El día de hoy es un día con una sorpresa muy padre, pues tenemos el teñido de hilos de algodón, el video 2. Para que me le den un like, porque les va a encantar. ¿Qué vamos a necesitar? Miren amigas, en el pasado video les dije cómo hicieran ustedes una base disuelta de pintura para que la tengan lista. Yo voy a utilizar en este caso la roja. Voy a utilizar algodón 100%. Esta técnica que yo les enseño va a ser ahorita con hilos sinfonía, pero alguien me preguntaba si se podía teñir sobre hilos ya pintados. Pues sí. Voy a aprovechar para hacer una especie de lo que se llama degradado. Entonces voy a poner el rojo con el azul y van a quedar degradados. Con este hilo que es 100% algodón. Pero hay algunos hilos que se pueden comprar solos, sueltos, y también les pueden servir. Yo ahorita voy a hacer 200 gramos, ustedes pueden hacer 300 porque yo pienso que con menos no les sale una blusa. Vamos a utilizar también una tacita medidora, sal de grano y por supuesto una cacerolita que ustedes puedan usar, agua, que ahorita les voy a decir las medidas, y comenzamos. Vamos a poner al fuego unas 3 tazas de agua. Vamos a agregar una taza del concentrado. En este caso color rojo, yo les quiero comentar, que no lo dije en el video pasado, pero la medida para preparar nuestro concentrado es de 2 tazas a 3 de agua. Mezclamos con una cucharita de plástico, y para acotejar nuestro color, vamos a utilizar una servilletita para ver que el colorcito sea el que nosotros queremos. Así más o menos nos va a quedar. Si ustedes lo quieren más concentrado, pues le ponen obviamente más cantidad de agua. Más cantidad de pintura, de concentrado en agua. Como yo quiero un efecto degradado, yo voy a hacer esta muñequita, así en mi codo, para que me queden unas tiras largas de hilo, y pueda yo teñir partes largas de un color y dejar el otro libre. Otra muy buena idea es juntar dos sillas, y en el respaldo, hacer lo que se llama nuestra muñequita, nuestras tiras, para que nos queden más largas y las tiras pueden ser más, pues más largas las tiras de color. Le vamos a poner un nudito en dos partes, pero no apretado. Tiene que ser uno por aquí, otro del lado contrario, pero así flojito. Miren, así nos va a quedar largo, para tener, no tanto jaspeado, sino tener unas tiras largas del color. Y vamos a proceder a ponerlas a remojar, mientras que nuestra agua termina casi de llegar al hervor. Bien, bien, bien mojadas, nos deben de quedar, ahí las dejamos tantito, a que absorban la mayor parte de agua posible. Ya las hemos exprimido ligeramente, y ahora lo que vamos a hacer es introducirlas en el agua, pero no completamente. Necesitamos más o menos dos ponos larguitos, uno más largo que el otro, y bueno, lo que vamos a hacer es, con mucha paciencia y cuidado, pues dejar esto por un ladito, mucho ojo con la flama, la flama debe de estar lo más bajita posible. Si la ven, que está bien, bien bajita, y vamos a continuar, y lo vamos a dejar un buen ratito, unos 20, 30 minutos. Pasados unos 20, 30 minutos, así a fuego mancito, vamos a añadir aquí, para el último hervor, unas 4 a 5 cucharaditas, 4 le voy a poner, con la finalidad de que este teñido tenga un poquito más de fijación. Algunos fabricantes venden, aparte, un sobrecito con un fijador especial. Si ustedes lo pueden conseguir, vale la pena, si no, pues con la sal también nos dice mucho. Quiero que observen, como el agua se ha ido poniendo clarita, ya no está igual que como yo la puse. El tinte se va a quedar sobre de nuestro hilo. Ahora, aprovechando que ahorita está más diluida, vamos a desvanecer un poquito este escalón de pintura que se ve aquí, y la vamos a introducir un tantito, como para que agarre ese tono más aguadito, para que se desvanezca, ¿sí? Esto es con la finalidad de desvanecerla un poquito, que no se vea tan escalonado. En esta parte ya está más aguadita, entonces ya nos va a quedar, miren, ahorita lo van a ver ustedes, si ven ahí un poquito, como se ve ya más como disueltito, pero sí rojo, pero no tanto. Lo vamos a dejar otros cinco minutos y lo vamos a lavar. Ya ven qué bonito, rojo en la parte de abajo, un poquito degradado en la transición de color, y el azul que ya teníamos. Ahora lo vamos a lavar. Primero vamos a enjuagar una o dos veces, para que salga nuestra agua un poquito limpia, ¿sí? Y después vamos a echar jabón. Miren el agua de la tintura, cómo quedó, bien clarita. O sea, realmente esta ya se tira, porque igual pueden pintar algo, pero pues no les va a dar así un resultado muy espectacular. Con jabón de cocina le vamos a echar un chorrito, también puede ser jabón de manos, y vamos a estrujar. Esto se va a hacer así, como estrujando. Les quiero decir una cosa, una advertencia. Esto es un teñido artesanal. De ninguna manera se puede comparar con los tejidos industriales. A la hora que esto se seque, va a quedar un poquito pardo. No va a conservar el color intenso que nosotros le vemos. Pero, como dijo una persona que me enseñó a teñir, nunca queda el color esperado, pero siempre queda muy bonito. Vamos a enjuagar. Si se fijan, va sacando ya un poquito más la tintura excedente. Vamos a enjuagar una o dos veces, si se necesiten, enjabonamos, y ahorita les muestro. Enjuagamos con agua fría, porque si lo ponemos con agua caliente se nos sale el color. Este es el cuarto enjuague con agua fría. Ahora, todavía pinta un poquito, pero así lo voy a dejar. Y lo que voy a hacer ahora, pues es exprimirlo en esta manera. Les voy a decir que, como lo vamos a hacer para quitarle aún más el exceso. Miren, vamos a extender nuestra pieza sobre de una toalla ya viejita. Y vamos a enrollarla, ay perdón por el dedo, vamos a enrollarla así. Y vamos a exprimirla de esta manera. Esto que yo les estoy mostrando ahorita es con la intención que cuando ustedes tengan ya su prenda tejida, que la vayan a lavar, el mismo procedimiento le van a dar. Recuerden, estas no se van a meter a la lavadora. Estas no se pueden dejar estilando. O sea, estilando quiere decir con muchísima agua y escurriendo, porque los colores se van a dañar. Ahora sí. Así ya que le quitamos el exceso, la vamos a tender. De preferencia que no se junten los colores. Digamos que la vamos a tomar sobre de un palito así. Ahorita les muestro. Y entonces la ponemos a secar, la hacemos en madeja y la tejemos. Espero que la próxima vez que ustedes vean esta prenda, ya la tenga yo tejida. Y podamos presumir de que nosotros ya teñimos algodón. No se olviden de buscarme en redes sociales, en Facebook, en el grupo Aprendiendo a Tejer al Estilo de Pati. O en mi muro personal, Pati Tobago. Si les gustó, regálenme un like, compartan y suscríbanse. Y como siempre, muchas gracias. Gracias. Gracias.